Hoy te platico de las mantis, el nombre mantis quiere decir gurú o profeta debido a que al estar en reposo y con sus patas raptoras al frente parecieran como si estuvieran rezando u orando, pero esto es solo un engaño pues son fieros depredadores que atraparán y se alimentarán de cualquier organismo que puedan dominar capturándolos con esas letales patas, son insectos no venenosos pero importantes para el ecosistema pues ayudan a controlar las poblaciones de otros organismos principalmente insectos aunque las más grandes pueden devorar anfibios, reptiles, aves y mamíferos minúsculos prácticamente todas cuentan con coloración y forma que les permite confundirse con su entorno, esto es llamado cripticismo y les ayuda a esconderse de los depredadores ya que sus presas no se cercioren de su presencia, aunque tienen la fama de que después del apareamiento se alimentan del macho no es una regla pues muchas veces no sucede y el macho puede seguir con su vida, en la parte media ventral del tórax cuentan con un oído especial que capta la colocación de los murciélagos evitando su ataque aéreo, tan importantes son en algunas culturas que en las artes marciales chinas hay una técnica basada en los movimientos de estos insectos, las letales pero bellas mantis religiosas